Tres videos inexplicables posiblemente. Fallos en la realidad en Torre de Pizza. Fantasma captado en cámara en un video de hace 14 años. Una mujer fallecida abre sus ojos en su propio funeral. Este sería un posible fallo en la realidad en la Torre de Pizza. Ahorro mucha atención al video tanto al inicio como al final. No más desde ese inicio ya debería existir alguien ahí de pie. Lo que pensé en un inicio es que de pronto alguien está sosteniendo algunas zumbillas, pero se me da cuenta que no. Y lo peor, pues que agrava más el video, por decirlo de una forma, volverlo muy inexplicable, es que al final ella se voltea y pareciera que se irá hablando con la persona que sí debería estar en el medio. Yo les voy a dejar el video nuevamente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta entidad o este fantasma fue captado en un video que se distribuyó a YouTube hace 14 años, así que mucha atención al video. De pronto, si no lo pudieron notar, nuevamente les voy a compartir el video y también les voy a dejar el pantallazo al final de este para que ustedes mismos si quieren vayan y busquen el video en YouTube y coincidan si de pronto tanto la imagen o lo que está pasando ahí tiene en relación una cosa con la otra. Esta mujer posiblemente abrió los ojos en su propio funeral. Antes de colocarles este último clip, quiero decirle que de pronto en diferentes países es muy diferente la forma de llevar el duelo cuando fallece una persona. Como lo podemos ver en este video, es el tipo de celebración que hacen ellos o como llevan su duelo y es totalmente respetable. Así que mucho cuidado al inicio del video y al final del video. Si se dieron cuenta, al inicio del video pareciera que ella tuviera los ojos abiertos porque cuando se hace la segunda toma, después al final se ve que ella ya tiene los ojos totalmente cerrados. Pareciera que estuviera mirando a uno de los chicos al momento de la grabación. Si el video les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartir y les voy a poner nuevamente el video para que saquen sus conclusiones y los debo ahí en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!